Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Como podrán ver, yo bien ronco Estamos empezando, ¿cómo ven? Bueno, pues nada, es inevitable, el clima está medio raro Pero eso no nos impide Que tengamos todas las ganas para estar aquí en La Buena Vida Y sobre todo Que podamos conversar con alguien Que yo respeto Mucho y además la admiro Porque es una verdadera empresaria Y ahora sí, es de las personas Que he conocido Que hace lo que dice Porque es lo que piensa Y la verdad, cuando tiene esa congruencia Lo mínimo que tú puedes hacer Es, oye, pues cómo te voy a cancelar la entrevista No, pues aquí estamos en La Buena Vida Y pues está con nosotros la licenciada Luz María Sade Que justo a nada Acaba de presentar Y por cierto, ya se vendió la primera edición De lo que es el libro La excelencia y psicología en ventas A través del sello Editorial Trillas ¿Cómo estás? Ay, qué gusto Pues te va a tocar echarte todo el programa No, bueno, qué padre Qué padre, encantada Casi no se te da verdad A ti hablar No, casi no nos gusta Robert, casi no nos gusta Oye, déjenme decirles Que ya es nada menos que Bueno Yo creo que estamos en los tiempos De la De que cada vez tenemos más áreas de oportunidad Claro ¿A poco no? Muchísimo O sea, muchos dirán que problemas Dirán los chinos que crisis Claro Pero para nosotros es áreas de oportunidad Exacto Exacto Entonces tenemos que aprender Ahorita ya me estaba consiguiendo chamba Para un call center Oye, antes con la voz sexy Para ver si Yo creo que sí Porque Lo harías muy bien De por sí tienes una voz errona Y luego así más ronquita Ronquita bueno Muy buena Entonces, ¿a qué viene esto? Básicamente porque ella se ha especializado Pues en echar avante Todo su conocimiento Y en crear esta herramienta Que la verdad Para mí Yo todavía no acabo de leerlo Lo reconozco Pero Me parece fundamental En estos tiempos En los que uno Debe de saber Cómo venderse Ahora Así es Claro A ver, cuéntanos ¿Qué pasa con este libro? ¿Por qué Yo que no me dedico a vender Debo de convertirme en un vendedor? Mira Yo creo que En todas las profesiones Que vendemos Todo el tiempo estamos vendiéndonos ¿No? El arquitecto El abogado El financiero El profesor El político Todo el tiempo nos estamos vendiéndonos Una idea Un concepto Es una venta Entonces Por eso Es que sale esta idea Por la experiencia que tengo De trabajar en muchas industrias En muchas empresas Déjenme les digo Que no más 80 Empresas Picudas Sí, nacionales y internacionales O sea, picudas O sea, de infinito y más allá Sí, gracias Robert Fíjate que Me dan la oportunidad Siempre agradezco A todas las empresas Que me dan la oportunidad De sumarme a sus resultados Y para mí es un placer El poder hacer una investigación previa Porque siempre hay un curso específico Para cada industria Y eso me ha permitido Poder adentrarme En la misión La visión Los valores de las empresas Así como Investigaciones También muchos estudios de mercado Para cada una de las empresas Así como Capacitar a muchas profesiones Como arquitectos financieros Abogados Todo eso Y eso me da La herramienta De poder transmitir En este libro Esta metodología De cómo vender estas ideas Desde un recién egresado De cómo se vende Cuando sale de la carrera ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya tengo aquí Este conocimiento Y cómo me vendo Porque ya Saturo Déjenme decirles El mundo youtuber Ya Los influencers Ya Ya fueron Ya Este Así que ya no se infilen En eso Por favor Hay que pensarle tantito Sí, yo creo que la tecnología Está increíble Pero ese trato humano Ese trato personal Ese trato genuino Nunca se puede perder No, pero deja tú El otro día me encuentro Alguien Una clienta De Que se dedica a hacer bolsas Y me dice Yo quiero ser Influencer Youtuber Ok ¿Qué vas a ser? No sé Dime tú Dije No Justo de eso se trata La gente se engancha Precisamente por la Por tu personalidad Por tu conocimiento O por tu belleza Claro Entonces Pues la verdad No tenía eso Entonces Pobre mujer Bueno A lo que voy Entonces No puedes No puedes ofrecer Lo que no tienes A eso voy Claro Entonces En estos tiempos ¿Qué puede ayudarle A una persona? El que pueda El primero Que se lo compre O sea Yo supongo que ya debe estar También en línea Ya la pueden Ya estaba agotado Ahorita Porque ya la primera edición Se agotó Para que vean Que buena es No más Ahí vamos Ahí vamos Echándole muchas ganas Y ahorita estamos Por la segunda reimpresión Ya está Ahorita ya está Ya tenemos la segunda reimpresión O sea Para regresando de navidad Ya No ya está Ahorita ya lo tenemos Ya lo tenemos en trillas En todas las casas trillas En las principales editoriales Ese es un buen regalo Ese es un buen regalo Sobre todo Ya saben que Todos los años Nosotros estamos buscando Que vamos a cambiar Nuestros propósitos Entonces yo creo que A nadie Si ganas 100 pesos Ganar 110 es mejor Claro Siempre Siempre podemos más Y así Si ganas 10 millones 12 millones Entonces De eso se trata Entonces ¿Qué ha pasado Con la gente Que ya ha puesto En práctica Lo que es la excelencia Y psicología Bueno La verdad es que Es un libro Que puede ayudar mucho Porque no nada más También te Te lleva paso a paso Porque a mí me encanta La gente que dice Ten resultados El mejor en lo que haces Incrementa ventas Comisiones Perdón ¿Cómo lo voy a hacer? Explícame paso a paso Cómo tener este resultado Y nadie te enseña Desde el manejo del tiempo Cómo evitar errores En las ventas En tus resultados Para todas las industrias Porque también En mis cursos No nada más entra El área comercial Sino el área de operaciones Administrativas De cuentas por cobrar Porque al final del día Pero y además Recursos humanos ¿No? Porque Yo supongo que debe haber Un factor ahí De autoestima Con la gente Que O sea Quien vende Y tiene resultados Tiene muy bien Plantada la autoestima Claro Pero si tú Estás agarras A uno nuevito Que está entrando a ventas Porque no le No alcanzó En otro lado Y le dijeron Estos vendedores Pues creo que Su autoestima De entrada Nada no basta Muy buena Exacto No claro Porque también aquí Hay todo un tema De cómo evitar La rotación del personal También te digo Para todas las En todas las profesiones Y en todas las áreas Requieres de estas habilidades De negociación De persuasión Para lograr resultados Y poco nos enseñan esto Y en este libro Los vamos llevando Con una metodología Paso a paso A lograr eso Desde el manejo del tiempo Cómo llevarte bien Con tu jefe Que nadie te enseña Cómo crear ambientes amigables En la chamba O sea, son muchos temas Que realmente No te los enseñan Más que cuando estás Allá afuera En el campo de acción Trabajas Sí, atrancazo Como voy aprendiendo O que no te van a pagar Porque no llegaste a la cuota ¿No? A la meta, claro Porque la cuota es otra cosa Exacto No, sí, sí Pero sí, sí Tenemos ya una trayectoria Con muchas empresas Este libro Lo estamos proponiendo También para las universidades Para poder Terminar la carrera Saber ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tocar La puerta allá afuera? ¿Qué voy a hacer? Para demostrarle al reclutador Que yo soy la mejor opción Y alternativa De tanta competencia Que hay ¿Por qué me van a entrevistar a mí? ¿O por qué? ¿Cómo me voy a ganar Esa chamba que tanto quiero? Incluso hasta La cuestión del currículum También les decía yo Porque ahora ya O sea O sea Uno se avienta en los choros Otros tan ferísimos Otros Ponen la foto De cuando iban a la primaria Sí, sí, sí De hace 20 años A mí me han llegado Unos que digo No puede ser Exacto Oigan, no Desde las posturas también Y otro también Así como sexy Así Sí, no, no Dicen la quiero de directora Y Y así toda No, no, no Sí, tenemos que Se equivocó de giro Mi amiga Se equivocó de giro Ay, no eres divino Oye, este ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto? ¿Cuál? Esto es, vamos a decir que una compilación De toda esa experiencia que tú tienes Claro ¿Cómo fue que tú? Porque supongo que obviamente en el camino Tú estuviste viendo diferentes textos Porque ahora supongo que Te los devorabas Te los devorabas Te los devorabas Y de repente dices Que, híjole No hay uno No A veces Así Pian pianito Que me lleve De la mano Yo hice una investigación Cuando lancé mi libro Hice una investigación De los 200 libros más importantes en ventas Los mejores expositores En el mundial nacional En ventas Hice una investigación previa Más mi trabajo Más toda la experiencia que tengo en ventas Que son 15 años de vendedor Yo soy un vendedor Es muy joven Es muy joven Engañosa, engañosa Sí, sí, estamos jóvenes Jóvenes y con energía Entonces Pues bueno Toda esa experiencia Es como Digo, bueno No existe una psicología en ventas Te enseñan A cómo vender Pero no te enseñan Cómo entender Los diferentes tipos de clientes Extrovertidos Introvertidos Analíticos Cómo influir en ellos Y cómo conectar con la gente Porque te enseñan La venta Pero no te enseñan El trato humano Cálido y genuino Que tienes que tener Con la gente Cuando saludas Cuando estás Vendiendo una idea Un concepto No te enseñan A tener esos vínculos De lealtad y confianza Por eso Desarrollo Esta idea De psicología en ventas Claro Lo cual me parece muy bueno Porque muchas veces Me ha pasado Que cuando vas como cliente Te encuentras a un vendedor Y ni te pela Pero cuando ya ve Que sí vas a hacer la compra Bueno O sea Le cambia el chip Te sonríe Te ofrece el café O sea Te pago el ballet parking O sea Lo que sea Entonces Y desgraciadamente No genera esa confianza Que tú estás mencionando ¿No? No claro ¿Cuántas veces Te encuentras con el típico Vendedor? Yo les pongo limón Les digo el vendedor El limón Porque llegan Con una cara amargosa A ellos serían El cómo no ¿Cómo no te ayudo? Oiga señorita Vengo por mi promoción Increíble Tú todo emocionado Y llega el vendedor Y te hace una Ya se acabó O sea se alegra de tu desgracia ¿No? Entonces no te ayudan ¿Cómo no te ayudo? Y eso es muy triste ¿No? Hay muchos vendedores Tú alégrate Porque el que no va a cobrar La comisión de esto Eres tú Exacto Exacto Sí La verdad es que Hay gente así Pero no se dan cuenta Que realmente Están perjudicándose A sí mismos Porque dejan de ganar Dejan de percibir ¿No? Entonces Una mala actitud No te va a poder conectar Ni con tus clientes Y la gente que no tiene actitud Pues se nota ¿No? También Bueno Es que también hay que Saber que es parte de la persona Bueno Pues también se puede hacer Actitud Hay una cosa que Que se llama necesidad Totalmente Y yo creo que es como Reconocer Que en qué eres bueno Y en qué no eres Claro Y potenciar eso ¿No? Por supuesto Se nota que ya empezaste a leer el libro Sí Muy bien Roberto Muy bien Oye me parece Me parece padre Ahora bien ¿Qué te ha comentado la gente Que ya ha tenido el libro? Hacia alguien de a pie No No el director de la mega empresa No, no, no Alguien de Bueno la verdad es que Me dan muy buenos comentarios Me dicen que Que es un libro Sí, sí, la por ciento En sus redes Sí Arroba luz mariazade O doble a Ok No es prima hermana del marqués No Ni con sus mañas Arroba luz mariazade Era muy inteligente eso Sí, eso Eso sí Exacto Todos tiene sus detalles Sus detalles Sus detalles Sus detalles Pero bueno Hay a él que ya está En otro plano Bueno, entonces ¿Qué te han dicho? Bueno, la verdad es que Todo el mundo me comenta Que les ha ayudado mucho Que es un libro muy fácil Porque luego hay conceptos Cuando el lenguaje no fluye O no es claro O no es sencillo Muy técnico Muy difícil de comprender Hay libros maravillosos Obviamente Pero que son complejos Que son más difíciles De entenderlos Y ese es un libro Muy fácil Donde Te lleva paso a paso Desde el manejo del tiempo O sea, es un libro Que te va diciendo Paso a paso Cómo lograrlo, ¿no? Y a mucha gente Le ha servido mucho Tanto para sus equipos De trabajo Para cualquier área De la empresa Para recursos humanos Porque hay todo un tema De evitar la rotación De personal, ¿no? ¿Cómo podemos? Eso se da mucho ahorita, ¿no? Mucho Mucho Uno porque la gente no O sea, una cosa Tú vas por un puesto Te venden otro puesto Te pagan con otro presupuesto Que es más bajo generalmente Y este Y la empresa no tiene Como las herramientas, ¿no? Para poder ayudarte a ti Pues para que vendas, ¿no? Entonces llega al fin de mes No tiene el resultado Y pues se va Sí, porque no tienen Una capacitación general Ahorita, hoy por hoy Ya la conciencia En las empresas de capacitación Es mucho más fuerte Ya saben que la capacitación Es muy importante Y cada vez es más necesaria ¿No? Por todas las competencias Que hay Porque, bueno Una persona Un profesional Tiene que tener las herramientas Para poder lograr resultados Si yo no te capacito No te entreno No te doy Las herramientas adecuadas Pues difícilmente Voy a poder tener Buenos resultados, ¿no? Claro Entonces sí Es indispensable Esta parte de cómo Llevar a los equipos Paso a paso Como bien lo dices Ahorita hace un momento Desde descubrir tu talento ¿Qué talento tengo? ¿Para qué soy bueno? Porque muchas veces Estamos donde no debemos estar Porque no es lo que te apasiona Una persona que ama Y le gusta lo que hace Se nota Así le dije a mi cliente Le dije Mira, ya eres rica O sea Móchate ¿Para qué? No ¿Para qué quieres ser influencer? Ah ¿Para qué? O sea No lo necesitas Pero bueno Sí, sí, sí Es que sí Ya veremos Si me vuelve a contratar Por Franco No, qué lindo Oigan, estamos Estamos aquí en la Buena Vida Con los María Sade Un placer Estamos platicando Con Sobre el libro Excelencia y psicología En ventas Regresamos Si todavía me aguantan Con esta voz ¿Eh? Voz sexy Robert No, qué lindo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Van a ver que he estado prácticamente en todos lados, en diferentes niveles, como ya lo dijiste, a través de directores, de empresarios. O sea, no dudo que políticos también, ¿verdad? Pero pues esos ya saben que generalmente ahí se quitan porque ellos nacieron cultos, guapos, jóvenes y deciden lo mejor. Pero bueno, entonces, este, has permeado a diferentes capas y lo que yo les sugiero es que si lo compren, lo regalen para esta Navidad, porque si es un buen inicio. El, no porque a lo mejor te dediques a vender, pero sí que sepas venderte, que es muy diferente. Claro, totalmente. Hasta paligar, oigan. Es una venta. Es una venta. ¿No? ¿Convences a la otra persona que tú eres la mejor opción? Ese día te bañaste. Claro, y aparte el detalle, lo escuchas, ¿no? Te sensibilizas, es lo mismo. O sea, por ejemplo, una cita, vamos a ponerlo en ese plano tan sencillo. Así es. O sea, conoces a la chava o al chavo, al objeto de deseo en ese momento, y pues resulta que a ti te gusta el cine. Pero, pues, a ella no le gusta, ¿no? Pues tienes que poner. A ella le gusta el fútbol americano, por ejemplo. Entonces, si no haces tu previo del prospecto. Para, sí, claro, que tenga los mismos gustos. Si la llevas a ver a Roma, ahorita que todo el mundo la queremos ver y nada más está en una sala, vamos a tener que ver que en nuestro celular. Qué flojera. Este, ¿cómo se llama? Imagínate, te la llevas al cine y ella, pues, es ruda, ¿no? Entonces. No, pues. Pues no, no. Ya de entrada, ya la primera cita. Ya valió. Tú comes tacos y ella no. No, pues la llevas a un restaurante vegano o algo así. Son esas cosas que definitivamente es una venta. Sí, todo es una venta. O sea, lo que estamos luchando ahí es nuestra cita, que nos saque la cita para la siguiente ocasión. Claro. Para que lleguemos a segunda base. Claro. Luego tercera. Y así vas. Después te vas. Ya te fuiste, ¿no? Yo creo que todo, como bien dices. Se puede hacer una ruta, ¿no? Una ruta crítica para lo que tú quieres. Claro. Ahí está. Claro, pero también es importante siempre vender la honestidad. O sea, yo creo que siempre que estamos vendiendo. Eso tiene mucha razón. Yo creo que sí es muy importante porque luego ahí todo me gusta y no es cierto. Entonces, cuando realmente luego te conoce la persona, se va a dar cuenta quién eres. O sea, yo creo que está padrísimo decir, ¿sabes qué? A mí me gusta esto, pero un día vamos a las luchas y un día vamos al cine a ver. O sea, pero una y una, pero hay cosas que puedes aguantar, hay cosas que no puedes aguantar. Pero sí creo que la honestidad, y eso lo hablamos también en el libro, ¿no? Un buen vendedor es una buena persona, una persona honesta que tienes que siempre caminar con estos valores, ¿no? Que son indispensables. Pero sí creo que todo es una venta. El concepto, el decirle a una persona, o sea... Invitarle. Claro, todo es una venta. También en el libro, al final, estamos hablando de todos los temas de integración de los ambientes. Hoy por hoy vas a una empresa y el área de mercadotecnia está peleado con ventas, con el otro. Entonces es muy feo ver que no hay esta conciencia de unidad, de apoyo, de cooperación. Estamos viendo el de allá no trabaja, el de allá llega tarde, pero no en nuestra propia vida. Y es lo que hacemos en este libro, es crear esta conciencia humana de poder aprender de los demás, de poder cooperar, de no alegrarte de la desgracia de tu compañero, que si lo regañó el jefe. ¡Ay, qué bueno! Yo creo que es importante cooperar y ayudarnos para poder lograr las metas comunes, ¿no? Que la idea es, pues, ser uno productivo, dejar de ser un problema para uno mismo, que yo creo que eso es lo más importante, y tener dinero. Digo, como diría la Félix, no es importante, pero como duerme uno tranquilo. Pero como ayuda, ¿verdad? Exacto. Oye, ¿qué técnica, o sea, más bien, cuál es el factor común que tú has encontrado, que es la principal dificultad para que alguien se vea un buen vendedor? Yo creo que el tema de actitud es vital. Si una persona no le gusta lo que hace, no está capacitado, también la capacitación es vital. ¿Por qué? Porque el conocimiento te da talento, te da credibilidad, te da poder, te da seguridad. Si una persona no está capacitada, no tiene esta seguridad de pararse enfrente del cliente y exponer sus valores agregados y lograr convencerlo que él tiene la mejor alternativa. Entonces, creo que es muy importante la capacitación, la actitud, la excelencia. Por eso hablamos en este libro de excelencia. Para poder lograr tus resultados, tienes que tener una excelencia en tu trato, en tu servicio, en creerte que puedes también, ¿no? También todo es cuestión de que pongas esas metas, te creas, que creas que lo puedes lograr, pero con una preparación previa, ¿no? Entonces, yo me topo mucho con las objeciones. A nosotros los vendedores nos cuestan mucho cuando hay negativas. ¿Tú fuiste vendedora antes? Toda mi vida. No más. Soy un vendedor. Desde hace 15 años. No cayó. Ay, sí. Exacto. No, yo orador no soy. Soy un vendedor que sé que es que no me compren, que me cuelguen el teléfono, que me digan, no quiero tus productos. ¿Cómo empezaste? Para que la gente sepa cómo hacía en ventas. Bueno, yo desde que tengo 9 años vendía. O sea, dulces a mis amigas, pero yo vendía. Sí, sí, sí. Entonces, mi mamá y mi mamá. ¿Y te gustaba tener ya tu dinerito? Sí, me encantaba, sí. Ya tengo para el cine, para... Para mis chuchulucos, para mis cosas, ¿no? Sí, claro. Es reconocer cuando es tuyo, ¿no? Padrísimo. Se siente increíble cuando tú tienes, y te cuesta, ¿no? Cuando nosotros los vendedores entendemos lo que es el día a día, la lucha, el trabajo, allá afuera en la calle. O sea, lo que cuesta el verdaderamente pararte, salir, caminar, luchar. Y cuando logras una venta, es una emoción, es un reto. Porque hay tanta negativa y cuando lo logras, es, bueno, es una felicidad enorme, ¿no? Cuando logras tus metas, tus ventas, es padrísimo. Oye, entonces, ¿y de ahí te seguiste vendiendo? Uf. Entonces, sí, claro. Entonces, ya me encantó toda la vida. Estuve en las empresas, en el área comercial, vendiendo. Siempre fui vendedor. Entonces, y también capacitaba a mis vendedores. Estuve en una empresa de multinivel, capacitaba a mis vendedores. Mira. Entonces, pues, bueno, ya con una trayectoria de estar en las empresas, en las áreas comerciales. Que es otra forma de trabajar en un multinivel. Por supuesto. Es una forma como diferente, directa, pero te enseña muchísimo. Te enseña muchísimo porque estas recomendaciones también de boca en boca, cómo ir creando una red, cómo capacitar a tu cliente. Claro. Entonces, eso es... Porque ahí es como más bien ser líder, ¿no? Sí. Claro. Sí, 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 es mucho de liderazgo, pero todo tipo de ventas hemos... Yo cuando voy a las empresas, que tengo la oportunidad de trabajar con ellas, me voy a cambasear con ellas a la calle a ver cómo le haces. Para entender a un vendedor, tengo que hacer lo que ellos hacen. Entonces, en todo tipo de ventas de industria, yo he estado... Ahora sí que hago Mystery Choppers también. Voy, investigo para conocer al cliente los productos, los servicios y a los vendedores. Ah, pues, eso está muy bien. Así es. Oye, pues, entonces, por todos lados... Justo te iba a preguntar que si habías trabajado alguna vez capacitando a alguien en multinivel. Sí, 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 sí. Yo empecé así y también, te digo, en ventas toda la vida. Desde vendedor, ejecutiva de ventas, director de ventas. He estado así todo el tiempo, he estado en el área comercial y entiendo muy bien cuando, desde cómo haces una llamada de teléfono en frío, que te cuelgan, que no sabes ni... O que no tienes prospectos, ¿no? O te dicen, vende más, a ver cómo lo voy a hacer, de dónde saco un cliente, ¿no? Entonces, eso, todo eso. Y, bueno, lo vivo diario porque yo también en mi negocio, pues, estoy vendiendo todo el tiempo. Doy el curso, vendo, cierro, hago las adaptaciones, hago todo. Entonces, todo el tiempo estamos vendiendo, mi Robert. Oye, está muy interesante. Entonces, yo sí les sugiero que ya, ni lo piensen, comprense Excelencia y Psicología en Ventas. Ya está la reimpresión. Ya estamos. Y también, al final del libro, una parte increíble también, que es toda la inteligencia emocional que platicamos. Tú sabes que una gente enojada, resentida, celosa, con ruido interno, difícilmente va a poder tener resultados en lo profesional, en lo personal, en lo laboral. Y hablamos de todo un tema muy bonito de inteligencia emocional para poder sanar esas emociones, poder estar avanzando, poder sacar la mejor versión de ti, capitalizarte de estos talentos. Y también, otra noticia increíble de este libro es que en la compra de un libro, ayudas a una mujer en situaciones vulnerables, una parte de las ganancias de este libro va para la Fundación One Heart, para mujeres en situaciones difíciles. Que eso, bueno, ese es otro motivo. Y además el libro no es nada caro. Entonces, eso, con eso ustedes están haciendo su otra labor que debemos hacer en todo el tiempo, apoyar a los que menos tienen. Si a nosotros podemos hacerlo, digo, de verdad, yo creo que hay que ser parte de la solución. Y aquí hay uno que, bueno, a varios les puede, mira, ahora sí que me tocó como en el Fentry. No, diga como el ICHI. El primero. Pánico al cambio. Mi interior y yo. Ahí está. Ándale, no más con eso. Eso suena muy bien porque muchas veces sí estamos como en la forma como cómoda. Porque ya sabes que puedes solucionar lo que se te viene presentando. Claro. Pero no se atreve la gente porque no sabe que hay más, ¿no? Sí. Totalmente siempre lo que viene conviene y estamos, siempre nos da miedo, ¿no? Los nuevos retos, los obstáculos. Sentimos que no podemos hacerle frente a lo nuevo. Y todo el tiempo estamos en un continuo aprendizaje y cambio, ¿no? Entonces, sí, y hay una frase que me encanta de eso, de la conciencia laboral, que dice, mucho cuidado aquí empiezas al subir porque al bajar te lo vas a topar, ¿no? O en medio. O en medio, exacto. Sí, esto es una rueda de la fortuna. Así es, así es. Pues ya estamos, entonces, cómprenlo, búsquenlo. Y también, para que estén al pendiente de cuándo son sus cursos. Sí, tenemos cursos, generalmente, ¿no quieres una pastillita? No, no. Pobre de ti. Ya, estás vejez. Este, no, estamos muy jóvenes, Robert. Bueno. Entonces, bueno, los invito con mucho cariño a toda tu audiencia a mis cursos que van ahí en mi página triple W.Luzmariazade.com. Vienen, siempre hacemos cursos cada mes, mes y medio, más o menos, abiertos al público, de manera general, para cualquier industria, para cualquier profesión. Y ahorita vamos a estar el 7 de diciembre en un curso, pero un curso muy padre que vamos a hacer, muchos speakers de MM, nuestra agencia. Y vamos a hacer un curso también. Mucho talentoso. Mucho talentoso, todos mis colegas. Mamorelia, ¿no? No, este va a ser aquí en México, en la Fundación Devlin, y va a ser el 7 de diciembre, para que, obviamente, se inscriban. Ahí están las redes sociales también en www.luzmariazade.com, Instagram, Facebook también. Y van a ser un grupo de exponentes increíbles, hablando de varios temas, de cómo capitalizar también tus talentos, de imagen, de hacer mil maneras diferentes de hacer negocios. Y es una conferencia increíble que vamos a tener el día 7, para que entren a verlo. Ok, perfecto. Pues ya está. Entonces, qué bueno que me hiciste la buena vida. Qué bueno que te aventaste la entrevista con a media voz. No, hombre, esa voz muy sexy y que te mejores. Muchas gracias, es un placer estar aquí contigo. Que Dios te bendiga, gracias a tu audiencia, un placer siempre venir. Muchas gracias. Oigan, no se vayan, estamos aquí en la buena vida. Gracias. 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 Gracias.